Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro Top 20 con más actores que salvaron su carrera con un solo papel. En esta lista veremos las actuaciones más notables que llevaron la carrera de un actor de la nada a la cima. Si crees que nos falta alguien, asegúrate de revisar nuestro video original sobre el tema. ¿Qué otros actores te gustaría que regresaran? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Ki Hui Kwan. Everything Everywhere All at Once. Después de que Indiana Jones and the Temple of Doom lo convirtiera en una estrella infantil a los 12 años, Ki Hui Kwan luchó por mantener el impulso. Luego, incapaz de hacer frente a años de rechazos, incluso se retiró por completo de la actuación por un tiempo. No fue hasta hace un par de años que decidió actuar de nuevo y los resultados son innegables. Toda rechazación, toda desesperación, te ha llevado aquí, hasta este momento. La aclamada interpretación de Kwan, o como deberíamos decir representaciones de Weimon Wang en Everything Everywhere All at Once, reavivaron sus perspectivas profesionales. Ahora con un Oscar, un globo de oro y un premio SAG, es seguro decir que este resurgimiento no se desvanecerá tan rápido como lo hizo el primero. Número 19. Shia LaBeouf. Honey Boy. Desde comedias familiares hasta éxitos de taquilla de gran presupuesto, Shia LaBeouf pasó la década del 2000 como una cara reconocible de la farándula. Pero una serie de luchas personales y proyectos mal recibidos marcaron una importante caída en su trabajo. Si bien fue constante a mediados de la década de 2010, no estuvo al mismo nivel que su producción de la década anterior. Entonces, para compensar, LaBeouf hizo su propio material. Escribió y protagonizó Honey Boy, una película basada en la relación de LaBeouf con su padre. Las críticas fueron tan fuertes como para convertirlo por sí solo en un actor dramático serio. Número 18. Melissa McCarthy. Can you ever forgive me? El éxito de Bridesmaids de 2011 consolidó a esta actriz como una auténtica potencia de la comedia. Pero los años que siguieron no fueron motivo de risa para la imagen de Melissa McCarthy. Ella encabezó fracaso tras fracaso. Hasta el punto de que muchos comenzaron a preguntarse si todavía podía atraer audiencia. Luego, en 2018, silenció a todos esos detractores con una actuación llamativa en Can you ever forgive me? El tono sofisticado y el enfoque reflexivo de la película consolidaron el hecho de que McCarthy podía hacer mucho más que bromear. Sin embargo, no tienes que creernos. Su nominación al Oscar habla por sí sola. Número 17. Ben Affleck. The Town. El tiempo de Ben Affleck detrás de la cámara pudo haber rescatado su carrera frente a ella. Si bien hace un buen trabajo actuando en The Town, recibió elogios como escritor y director de la película. Así que Affleck se reinventó a sí mismo no solo como actor, sino como un gran contador de historias por derecho propio. Tampoco podría haber llegado en mejor momento. Digamos que nadie aclamaba por una secuela de Daredevil, o cualquiera de sus otros proyectos, de hecho. Pero gracias a su trabajo en The Town, desde entonces ha pasado años como un artista muy respetado en ambos lados de la lente de la cámara. Número 16. Martin Lawrence. Bad Boys for Life. Esta película hizo mucho más que reiniciar Bad Boys, sino que también recuperó la carrera de Martin Lawrence. A pesar de su largo camino en algunas comedias icónicas, su tiempo frente a la cámara se redujo a casi nada con el paso de los años. Para ponerlo en perspectiva, antes de Bad Boys 3, se podía contar con una mano en cuántas películas había estado durante la década de 2010. Pero volver con el teniente Markle Smiles Burnett fue la manera perfecta de recordarles a todos lo que Lawrence podía hacer. ¿Aún mejor? El público respondió con sus billeteras. Bad Boys for Life obtuvo ganancia en taquilla, reavivando a Lawrence con una gran reputación. No nos sorprende que regrese para una cuarta entrega. Número 15. Michelle Jo. Crazy Rich Asians. Con un título como ese, no es demasiado sorprendente escuchar que esta película puso de relieve a un conjunto de talentos asiáticos subestimados. En particular, Michelle Jo. Pero todo esto no solo ocurre. Es porque sabemos que poner la familia primero, en lugar de que la pasión de una persona. Podría decirse que ella fue el nombre más importante, proveniente de una larga trayectoria en películas aclamadas de artes marciales. De repente pasó de tener pocos personajes durante un tiempo a ser una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Desde Crazy Rich Asians, Jo consiguió un papel importante en el universo cinematográfico de Marvel. Participó en más éxitos de taquilla e incluso ganó un premio de la academia. Sí, se podría decir que ahora vive ocupada. Número 14. Colin Farrell, en Bruges. Si esto prueba algo, es que el rol adecuado en el momento adecuado puede hacer casi cualquier cosa. Verás, al principio de su carrera, Colin Farrell se hizo un hombre haciendo trabajos más pequeños e independientes. Pero su transición a una película más importante como Alexander fue un error costoso para casi todos los involucrados. Luego de la nada, protagonizó una pequeña película llamada In Bruges. La característica a pequeña escala aprovechó los puntos fuertes de Farrell y demostró por qué valía la pena seguirle la pista en primer lugar. Con un nuevo globo de oro en la mano, la carrera de Farrell después de In Bruges no solo se ha mantenido a flote, sino que ha prosperado positivamente. Número 13. René Salweger, Judy. No hay nada que sea la prueba de un regreso que ganarse un Oscar. Aunque también habla de las inclemencias de Hollywood, el hecho de que René Salweger necesitara un resurgimiento. En un momento, ella fue el centro de la industria y le pagaban a lo grande. Aún así, después de algunos fracasos y una pausa de seis años, necesitaba tener un éxito. Así que regresó al negocio con una serie de grandes películas, culminada con una adaptación espectacular de Judy. La fuerte recepción de la película devolvió a Salweger a la cima, como si nunca la hubiera dejado. No se sabe qué sigue para ella, pero si Judy es una indicación, valdrá la pena esperar. Número 12. Channing Tatum, 21 Jump Street. La mayoría de los actores desearía ser reconocido por ser el protagonista alto, moreno y atractivo. Y eso es todo lo que era Channing Tatum. Su éxito en el género romántico lo había encasillado para hacer otro tipo de trabajos, al menos hasta 2012. Cuando 21 Jump Street llegó a los cines, Tatum desafió las expectativas de todos al demostrar que era más que una cara bonita. También era capaz de ser divertido. El papel de Tatum como el deportista cool lo redefinió como una auténtica estrella de cine aparte de cualquier género. No ha abandonado sus raíces en el romance y todavía hace muchas comedias también. Pero está claro que ya no lo están frenando como antes. Número 11. Jennifer Jason Leigh, The Hateful Eight. Quentin Tarantino tiene un don para el casting impecable. Y este western de 2015 no es diferente. Como muestra está Jennifer Jason Leigh. A pesar de algunos papeles notables aquí y allá, parecía sentirse mucho más cómoda pasando desapercibida en películas independientes. Y aún así, demostró estar a la altura de la tarea de interpretar a la loca Daisy Domergue. Al menos su nominación al Oscar así lo demuestra. Leigh siempre había obtenido calificaciones positivas en el circuito clandestino. Pero este cuasi avance la puso ante un público más masivo. En los años siguientes, la escala de su trabajo en realidad no cambió mucho. Pero ten la seguridad de que ahora hay muchos más ojos puestos en ella. Número 10. Sylvester Stallone, Rocky Balboa. En 1990, el quinto salto de Rocky en el ring dejó un sabor amargo en la boca de todos. Peor aún, ese se convirtió en un tema recurrente para todo el trabajo de Sylvester Stallone. Después de años de poco interés por parte de la audiencia, el actor no tuvo más remedio que tomar los guantes de boxeo para un último esfuerzo en su carrera. O sea, quizás estás haciendo tu trabajo, pero ¿por qué tienes que evitarme de hacer mí? Resulta que eso es justo lo que necesitaba el currículum de Stallone. El éxito comercial y de la crítica con Rocky Balboa lo reposicionó como una verdadera estrella de acción moderna. Más tarde, Stallone convirtió esta victoria en una serie de otros proyectos bien recibidos. Está oficialmente de regreso en el ring de Hollywood y ni siquiera necesitó un gran entretenimiento para hacerlo. Número 9. Jamie Lee Curtis. Halloween. 40 años después de que Michael Myers tomara por primera vez un cuchillo de carnicero, regresó y logró otro gran éxito en taquilla. A pesar de toda la sangre derramada, este reinicio solo demostró que la imagen de Jamie Lee Curtis estaba lejos de estar muerta. La pausa de su carrera no se debió a ningún fracaso. De hecho, fue una pausa intencional para concentrarse en su familia. Cuando regresó con su papel de Laurie Stroud en 2018, la demanda reprimida generó la mayor recaudación de fin de semana de estreno para cualquier película con una actriz principal mayor de 55 años. Esas cifras sin precedentes devolvieron a Curtis a la vanguardia de la industria, un lugar en el que se ha alojado cómodamente desde entonces. Número 8. Sandra Bullock. The Blind Side. La propia Miss Simpatía casi desperdició esta oportunidad de salvar su carrera. A pesar de que su trabajo más contemporáneo no conectaba con el público, Bullock rechazó su papel en The Blind Side en tres ocasiones distintas. Pero después de conocer a Lee Ann Tui de la vida real, Bullock llegó incluso a aceptar una reducción salarial para unirse a esta película. Esto resultó ser la mejor decisión, ya que la película fue un éxito durante la temporada navideña de 2009. La taquilla y las entregas de premios tampoco decepcionaron, pero el verdadero beneficio de The Blind Side fue reafirmar a Bullock como una actriz que merece ser reconocida. Después de todo, no en vano se le considera una de las personas más influyentes del mundo. Dije que me podías agradecer más tarde. Es tarde, Bert. Número 7. Brendan Fraser. La ballena. Es difícil determinar por qué una carrera fracasa. En el caso de Brendan Fraser, se podría achacar la culpa a sus problemas personales, a sus rumores de inclusión en la lista negra o a su costumbre de elegir trabajos mal recibidos. De cualquier manera, la cuestión es que Fraser ha luchado por volver a ser el centro de atención desde hace un tiempo. ¿Quién quiere que me sea parte de su vida? Y sin embargo, esa historia sobre desamparados hizo que su fascinante giro en la ballena fuera aún más empoderador. La autenticidad de Fraser como Charlie, el recluso con sobrepeso, se convirtió en una actuación imprescindible de 2022, lo que le valió casi todos los premios de la industria a los que un actor podría aspirar. No hay mejor manera de anunciar que Brendan Fraser ha regresado, y con más fuerza que nunca. Número 6. Lauren Bacall. Murder on the Orient Express. Como aprendió esta actriz de la edad de oro por las balas, avanzar a toda máquina es un arma de doble filo. Tan pronto como su característica voz sensual la convirtió en una sensación, Lauren Bacall fue calificada por ser difícil de trabajar con ella, y atravesó un mal momento a nivel laboral. Después de un periodo sabático forzado de ocho años, Bacall hizo un gran regreso a la pantalla grande en Murder on the Orient Express. El resto es historia del cine. Dificil o no, el misterio de Agatha Christie dejó claro que Bacall era un atractivo de taquilla, especialmente en el papel correcto. Aún así, los resultados no fueron instantáneos. Se necesitaron algunos años más, pero el legado perdurable de Murder al final volvió a encarrilar su carrera. Número 5. Joaquin Phoenix. The Master. No es una exageración decir que Joaquin Phoenix no tiene a nadie a quien culpar por su pausa aparte de él mismo. Tomó la sorprendente decisión de protagonizar I'm Still Here, un falso documental sobre Phoenix, supuestamente retirándose de la actuación. Todo fue un metacomentario, pero el punto se perdió en medio de las críticas mediocres, lo que hizo que muchos pensaran que en realidad había dejado el negocio. Por fortuna, no permaneció fuera de las pantallas por mucho tiempo, y en 2012 el actor se levantó como, bueno, un Phoenix. Phoenix realizó la actuación de su carrera en The Master, de Paul Thomas Anderson, y tiene una nominación al Oscar para demostrarlo. Es bueno que Phoenix no se haya retirado, ya que se convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Número 4. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood Otra película de Quentin Tarantino, otro actor salió del borde del desastre. Antes de embarcarse en esta película, el muy publicitado divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie amenazó con arruinar toda su imagen. Y muy bien podría haber sido si Once Upon a Time in Hollywood no hubiera aparecido. Pitt realizó una actuación tan fascinante que obligó a todos a que lo tomaran en serio una vez más. De repente, los titulares sobre la ruptura de Brangelina fueron reemplazados por reseñas del trabajo estelar de Pitt. Era justo el tipo de apoyo que necesitaba para dejar el escándalo en el pasado y reestablecerse como un actor digno. El hecho de que también ganara su primer Oscar fue como la cereza del pastel. Número 3. Alan Burstyn, Requiem for a Dream De 1972 a 1981, Alan Burstyn fue nominada a la asombrosa cifra de cinco premios de la Academia, e incluso se llevó uno a casa. Soy alguien ahora, Harry. Todo me gusta. Si a esto le sumamos papeles protagónicos en películas de género como El Exorcista, parecía que su éxito era para siempre. Pero Hollywood no funciona así. Entre los 80 y 90, desapareció casi por completo de las pantallas. Pero muy pronto, Requiem for a Dream la llevó de regreso a la cima. Obtuvo la sexta nominación al Oscar de su carrera, y con ella llegó el apoyo de las masas. Su fama fue más o menos restaurada. El legado de Burstyn se volvió aún más inquebrantable, y ella lo aprovechó para ser selectiva con sus proyectos. Número 2. Eddie Murphy, Dolomite is my name. Después de una actuación como esta, es difícil imaginar cómo Eddie Murphy desapareció de las pantallas de repente. Su reinado cómico de la década de 2000 se desplomó por un precipicio gracias a algunos proyectos horribles como Nervid. El público estaba tan agotado de él, que antes de Dolomite is my name, no había trabajado durante tres años. Pero de alguna manera, su elogiado trabajo en esta película lo cambió todo. Hoy en día, Murphy tiene más proyectos de alto perfil en desarrollo que los que realizó en toda la década de 2010. Si eso no es una buena señal de renacimiento, no sabemos qué lo sea. ¡Hey! Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. James Stewart. ¡Qué bello es vivir! El fin de la Segunda Guerra Mundial dejó a la industria cinematográfica en una situación extraña, en especial para actores como James Stewart. Una vez aclamado como el gran soltero americano, abandonó todo eso para alistarse en el esfuerzo bélico. Después de cinco años alejado de la pantalla, ¡Qué bello es vivir! fue una gran prueba para la carrera posguerra de Stewart. ¿Qué quieres, Barry? ¿Qué quieres? ¿Quieres la luna? Solo diga la palabra y le pongo un aso alrededor y lo sacarlo. ¡Hey! Es una idea bastante buena. Pero simplemente no pudo cumplir con esas elevadas expectativas. A pesar de las buenas críticas por el trabajo de Stewart, la película fracasó en taquilla. Por fortuna, algunos relanzamientos y transmisiones de televisión la convirtieron en el clásico navideño que es hoy en día. En todo caso, hizo que Stewart fuera aún más conocido que antes de la guerra. Eso es todo un regalo de bienvenida. ¿Qué es eso? Eso es un regalo de cristal para mi amigo muy querido. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es el artista que ha hecho el mejor regreso con su carrera? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watchmojo Español.